¡No hay nota! ¡Atención porque está listo! ¡Tú lo voy a empezar! ¡Porque se formaron! ¡Señor y señoras, señoras y señores! ¡Aquí está listo! ¡Señor y señoras y señores! ¡Como tú! ¡Señor y señoras y señores! ¡Aquí está listo! ¡Viva Tito! ¡Muchas gracias a un clip! Ok, estoy seguro. Señores y señores, quedando así. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! Como ustedes señores señores, el título de honor, les preparan, siempre por favor, con sus parejas, chagan el abrazo aquí duro, porque con ustedes, yo los llamo, ¡Ala y Flora! ¡Vamos! ¡Un aplauso por favor! ¡Vamos a dar! ¡Un piquito de la arena! ¿Qué pasa? ¡Ala y la familia! ¡Yo tengo que irme a llevar a la casa por favor! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡En serio! ¡看到o! ¡En serio! ¡Ja, ja una una... ¡¡Que raro! ¡En serio! Y decidí, no sé la vida, y decidí, no puedo regresar, ¡que viva la caridad de Dios! Yo no quería cantar más esta canción. Mira la lengua, para todas las señoras que dicen... ¡Ora de niños a los... Es mejor la vida en general! ¡Venga, rey, rey. ¡Venga, rey. Gracias.